Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta de objetivoslacocina.com Hoy os traemos una receta muy gaditana, nos referimos a las papas con chocos Ya sabéis que nuestro amigo Jorge Carmona del grupo Atlántico fue quien nos dijo cómo elaborar esta receta Así que quién mejor que Jorge para recordarnos los ingredientes de estas papas con chocos Pues mira, vamos a hacer primero un sofrito de verduras Para ello necesitamos una cebolla grande, un par de pimientitos verdes italianos Medianitos, si es grande uno, puede ser, cuatro dientes de ajo, dos zanahorias grandotas Dos tomates, para ser posible todo que sea de huerta, pero los tomates imprescindibles para queden su sabor ahí bien Y luego vamos, yo uso una ñora seca porque tengo ñora de hace mucho tiempo ahí Que vamos, si no las tenéis pues no pasa nada, lo podemos vivir Y luego evidentemente tenemos que comprar un choco, un choco que sea grandote El cual luego lo vamos a preparar de una manera especial Que aquí ya también lo he aprendido yo de otra persona, de María Ruiz Que me ha enseñado, que también, que es de Cádiz, que es de Sanlucas Y me ha enseñado que el pescado no hay que limpiarlo tanto Ahora hablaremos de qué es lo que nos pasa ahí todo Y por supuesto patatas, y es posible que sean de huerta también Yo le he hecho unas hojitas de laurel Una pizquilla de cimentón dulce Una punta de cucharilla chica Y su aceite de oliva virgen extra Aquí tenemos un aceite maravilloso, así que yo me vaya a echar un aceite malo Y un vasito de vino fino de boncilla morida Bueno, pues vamos a seguir los mismos pasos que nos ha dicho Jorge Y empezamos con la cebolla Él nos ha dicho, los ingredientes que ha dicho son aproximadamente para 4 o 5 personas Yo he puesto un poco más, porque en este caso somos más para comer Y he puesto un poquito más Ponemos la cebolla y la ponemos bien pochadita Esto es una receta Que bueno, aparte de estar exquisita Es una receta que tendríamos que hacer con bastante tiempo Se puede hacer en olla rápida Pero nosotros hemos optado por hacerla como nos ha dicho él Porque así tardamos un poquito más Pero la verdad el resultado es bastante mejor Así que nada, un poquito más de tiempo Y a darle a esto Bueno, pues tenemos la cebolla ya un poquito más flojita Y seguidamente vamos a poner el ajo Y seguimos hasta que se quede todavía un poquito más dorado En el momento que tengamos el ajo y la cebolla Lo siguiente que vamos a poner es el pimiento y la zanahoria Bueno, pues ya tenemos esto un poquito más flojito No he dicho que le hemos puesto unas 4 o 5 cucharadas de aceite Más o menos para que cubra lo que es el fondo Le vamos a agregar el pimiento Como veis yo lo pongo muy muy cortadito Porque a mí me gusta así Si vosotros no queréis cortarlo tan pequeñito Pues bueno, un poquito más grande A mí es que me gusta lo más picadito Y la zanahoria igualmente la podéis cortar a rodajas Únicamente que yo la he cortado también picadita Pues como la cebolla Pues esto le damos vuelta Lo pochamos un poquito Y nos vamos con el choco Bueno, pues ahora Vienen cuando la matan Como se suele decir Ahora viene la parte del choco El choco, como nos ha dicho Jorge Nosotros estamos acostumbrados a comerlo en diferentes sitios en Andalucía Aquí en Córdoba y en otros sitios Lo que es el choco limpio limpio Pero él nos comentó que el choco no había que limpiarlo tanto Y había que aprovechar más partes de dentro del choco Bueno, nosotros intentamos limpiar uno Hicimos uno anteriormente a esta receta Queríamos haberlo grabado Pero bueno, la tinta se salió Y aquello fue un horror Porque claro, hay que tener mucho cuidado Y hay que tener un poquito de destreza también A la hora de limpiarlo Así que yo os recomiendo Mejor que vayáis a vuestra pescadería Si tenéis de confianza Yo siempre, hombre, recomiendo que vayáis a la pescadería del barrio La que tengáis en vuestro barrio Si tenéis alguna Nosotros lo hemos comprado aquí en Raúl Aguilar En pescadería del coral Y bueno, Raúl no lo ha limpiado No os explicó cómo lo teníamos que limpiar Pero siempre os recomiendo que os lo hagan ellos Porque no vais a liar tanto Como se lía si lo limpiamos en casa Así que ahora solamente tendríamos Pues que cortarlo en tira Y ahora os explico La parte que decía Jorge De aprovechar más ¿Ves? Ahora en este caso Pues podemos cortar Las tiras ya como la queramos Si lo queréis más grande Si lo queréis más pequeñito A mí me gusta que estén las tiras finitas Y una de las cosas Que sí hizo Jorge Carmona bastante hincapié Es en el que el choco Tiene que estar congelado Pues o bien si es congelado Que luego lo limpien O si es fresco O lo limpien en la pescadería Y vosotros luego lo congeláis en casa Porque de esa forma Es la única forma que se queda súper tierno Pero vamos, súper tierno Que es que tú no te imaginas Que estás comiendo choco Queda realmente exquisito Pero sí hay que congelarlo Así que preguntáis Lógicamente si el choco ya está congelado O no Para no volverlo a congelar Porque hay en el sitio En los que los traen ya congelados Ahora le vamos a cortar aquí los tentáculos Que porque quede un poquito de piel No pasa nada Como bien nos han explicado para esta receta No hace falta que esté súper limpio Que no... Vamos que cuando nos comemos los calamares Muchas veces pues Van un poquito de piel Y eso no pasa nada Lo dejamos ahí Esta parte que tenemos aquí Es la aleta Hay que quitarle Esta parte está Esto está más durito Entonces hay que coger La parte Esta de aquí Porque toda esta parte Está mucho más dura Bueno pues añadimos El choco Aquí yo tengo dos chocos Que cuando compréis uno Aunque sea grande Veréis que no es tanto como esto Ya os he dicho Que es que yo he echado Las cantidades más grandes Porque somos más comensales Y ahora pues os voy a decir La parte que nos decía Jorge Que había que aprovechar Esta parte es un poquito más complicada de ver Porque todo lo que estáis viendo oscuro Es de la tinta Bueno Esta parte que es como una especie de bolsa Que según te limpien el choco Algunas veces se ve más Otras menos Una parte como marroncita Que tiene luego dentro Si lo veis Como una especie de líquido marroncito No así Es como crema Eso se llama la melza Vale Y eso le da un sabor exquisito Luego esta parte Son las huevas Perdón Los huevos Que las huevas son otra cosa Estos son los huevos Y esta parte es la tinta Que es la que hay que tener mucho cuidado Al quitar Porque cuando la cortas Es cuando Y sobre todo Cuando lo sacas del choco Vale Yo lo he puesto así Para que lo veáis Mira En el momentito Fíjate ya Nada más cogerlo ¿Ves? Se nos mancha Que no pasaría nada Porque de ahí Esta tinta es Cuando se hace Un arroz negro O calamar en su tinta Pues esa es la tinta Es decir Que no Que es comestible totalmente Pero bueno En este caso Pues no queremos que se nos ponga negro Pues no No se lo vamos a poner Entonces hay que tener mucho cuidado Porque es que Es cuando se te acaba todo Manchando de tinta ¿Vale? Bueno pues Movemos un poquito el choco Y vamos A echarle la melza Bueno pues ya le hemos puesto la melza Lo removemos muy bien Y a continuación Añadimos el tomate Yo lo he cortado Un dadito muy pequeñito Y ahora pues tiene que estar Hasta que se vaya consumiendo Ya os digo Que esta receta Es un poquito Elaborada Que se tarda un poquito Pero de verdad Que no deja indiferente a nadie Bueno pues ya veis que esto se está consumiendo Y antes de que Empiece a pegarse Le vamos a añadir el vino Le vamos a añadir el poquito de pimentón Que es como una puntita de De la cuchara Y dos cucharaditas de sal Bueno bueno No sabéis el aroma que está soltando esto De verdad Este guiso es espectacular Le ponemos el vino Y ahora lo mismo Lo dejamos Todo esto A fuego Lentito medio Que aunque tarde más El resultado ya os he comentado Que va a ser espectacular Le ponemos La hojita de laurel Que yo le pongo dos Porque he hecho más Más cantidad El pimentón Y le ponemos Dos cucharaditas de sal Luego como en todos los guisos Antes de que acabemos Lo probamos Y si A alguien le gusta un poquito Más de sal Pues se le añade otro poquito La sal ya A gusto del consumidor Ahí Y ahora pues dejamos Que se vaya el vino Consumiendo Bueno pues Seguimos Con uno de los ingredientes Principales Que es La patata Ya sabéis Que hemos puesto Aproximadamente Una patata y media O así por persona Vale Y nosotros La hemos Lo que se suele decir Chasqueado Aquí os digo Como es Y es que no cortamos Exactamente La patata entera Simplemente Se corta Y se chasquea Para el lado Ahí Normalmente Normalmente los guisos De patatas Todos van Con las patatas En vez de cortadas Chasqueadas Bueno pues ya estáis viendo Que pintaza tiene esto Y de verdad Que lástima Que no pueda Traspasar la cámara El aroma Porque vamos Dan ganas De comérselo Así solo Le vamos a poner Ahora Un poquito De De azafrán En hebra Nosotros No somos Muy amigos Del colorante Ya sabéis Que hay personas Que les gusta El azafrán En colorante Pero Nosotros Nos gusta más El azafrán En hebra No solemos Usar colorante Normalmente Bueno pues ahora Vamos a poner Las patatas Ahí Y lo vamos A cubrir De agua Se cubre Justo Al ras De las patatas Para que luego Nos salga Ahí Que no me queme Nos salga Un poquito Estofadito No queremos Demasiado agua Además Como lo vamos A dejar Ahora a fuego Lentito Ahí Ya os digo Que nosotros Hemos puesto Bastantes patatas Porque vamos A hacer Más ración De lo que hemos Más raciones De lo que hemos Dicho Al principio Bueno pues Cubrimos Bien de agua Como ya hemos Dicho Y ahora Esto hay que Dejarlo Así a fuego Lentito Casi Casi Una hora Y luego Vamos viendo Ahí Ya veis Que justo Al ras De las patatas Ahí Ahora lo tapamos Un poquito Y como ya Os he dicho Para esta receta Un poquito De paciencia Bueno si queréis Ver la entrevista Con Jorge Carmona De Atlántico Pues ya sabéis Que la tenéis En nuestra página De Facebook Objetivo en la cocina Y si estáis viendo Esto a través Del blog Objetivo en la cocina Punto com Pues ahí Hay un enlace También que os lleva Que os lleva Para ver la entrevista Que no tiene desperdicio Porque Jorge Es un gran comunicador Y bueno Le encanta la cocina Y vais a descubrir Otra faceta De él No solo de cantante Bueno pues Ya tenemos Listas Nuestras papas Con choco Las hemos tenido Una hora Una vez que ya Le hemos puesto Las patatas Y le hemos cubierto De agua Le hemos puesto Una hora Y bueno Ya os lo he dicho Un par de veces Que no sabéis Como huele esto Y lo bueno Que tiene que estar La patata Ahora mismo Está tierna El choco Está súper tierno ¿Vale? Y nada Es un plato Muy fácil De hacer Aunque necesita Su tiempo Para que salga Así Pero la verdad Que luego habéis visto Que es teniendo Ya los ingredientes Y pochando Poquito a poco Y es Es muy fácil Pues nada Vamos a sacar Un platito Para que veáis Tiene muchísima verdura Yo la pongo Siempre muy desmenuzadita Y así Para los peques Que sabéis Que les cuesta Más trabajito Bueno Ya cada uno Que lo ponga Al nivel que quiera Yo Ahí lo voy a dejar Le quitamos Un momentito Al plato Ese poquito Ahí Y como siempre Os animo A que lo hagáis Si lo hacéis Ya sabéis Que me encanta O que nos encanta Que nos mandéis Vuestras fotos Y como siempre Tenéis Todas las medidas Y todos los ingredientes En objetivosenlacocina.com Si os gusta la receta Como siempre os digo Compartid Y le dais a me gusta Y nada Os espero Como siempre En otra fácil Y sencilla Receta De objetivosenlacocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!